¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy ArteSketch y bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy, como ya vieron abajo en el título, vamos a ver el vocabulario que se utiliza en la construcción y en la albañilería. Son conceptos distintos porque la albañilería es más enfocado a todos los maestros, nombres particulares que le conocen a ciertas cosas. Yo creo que lo aprendes hasta que estás en obra porque si no, no te imaginas qué puede ser. Y el otro vocabulario de la construcción en general, pues bueno, son conceptos dentro de la misma construcción que yo he visto que a veces en los comentarios no entienden estas palabras y por eso decidí hacer este video. Vamos a hacer un vocabulario para que todos nos entendamos en todos los siguientes videos y para que logran entender al menos de aquí en México y aquí en Puebla porque también en otros estados yo creo que supongo algunos conceptos son distintos, pero bueno, para que me enseñan un poquito más a mí vamos a hacer este vocabulario y sin nada más que decir vamos a empezar con el video. Nos va a ayudar aquí el Arqui Jorge, que sin el Arqui Chispas, como que no tiene chispa él tampoco, se chivea cuando está solito, pero miren, aquí ya tenemos una lista, no los voy a spoilear, si le ponen pausa ya lo vieron, pero bueno, son las palabras que pudimos anotar con ayuda de los maestros, con lo que se nos ocurrió, debe de haber algunas más, pero bueno, estas son las que nos logramos acordar el día de hoy y vamos a empezar con el vocabulario de la construcción, que es un vocabulario más común entre todos los constructores, que podría ser, por ejemplo, vamos a empezar con la palabra plafón. Bueno, cuando decimos plafón, es refiriéndonos a lo que coloquialmente o comúnmente sería el techo, pero en la construcción alguien que dice techo, pues no sé, casi no se utiliza la palabra techo, aquí casi todos le decimos plafón, así es su nombre, sería la cara inferior de todas las losas, ese sería el plafón, en la construcción le decimos plafón, no techo. ¿Qué otro, Arqui? Simbra. Simbra, la simbra, he visto en algunos comentarios que me preguntan qué es simbra, la simbra puede ser metálica, puede ser madera, de plástico, hay muchos tipos de simbra, pero la simbra básicamente es el apoyo o el encofrado, lo que nos ayuda a darle forma a las partes que se van a colar o a los apoyos que tenemos, todo esto que están viendo acá puede ser simbra, es más común utilizado en la etapa de los colados en la obra negra, la simbra, por ejemplo, si vamos a colar este castillo, se encara de este lado con madera, de este otro lado con madera también, quedan ya los otros lados delimitados con el bloco o el tabique y se hace el colado, entonces esto que nos está sirviendo como molde, pues es la simbra y también cuando estamos en la etapa de las losas, pues bueno, toda la simbra es lo que nos sirve, por ejemplo, en una losa maciza, se pone la simbra, las duelas de madera en todo esto, la parte donde se va a colar, para después el cemento, la mezcla y ya después se puede desimbrar, es quitar esa misma simbra, pero ya, es como un molde, si le podríamos resumir, es como un molde o unos apoyos para encofrar lo que se va a colar o algunos refuerzos como apoyos, eso es lo que conocemos como simbra en la construcción, el firme, el firme, a ver Arky, ¿qué es el firme? Firmes, a ver firmes, ya, Míralo, eso no lo voy a editar, a ver, ¿qué es el firme? Pues esto que estamos viendo, el firme es lo que pudiéramos también nombrar como suelo, piso, pero en la etapa de la obra gris, sería el firme del concreto, sería todos los 8 o 10 centímetros que se utilizan para darle la fuerza a todo esto que estamos ahorita pisando, esto es el firme, entonces, si le podríamos dar un nombre más fácil, el suelo o el piso de concreto armado, esto es el firme, ¿qué más? Boquillas, las boquillas, las boquillas, bueno, es esto, miren, aquí podemos ver un ejemplo de algo que no tiene boquilla, esta es la obra negra, aquí está el block, este es el repellado de este lado, pero esto que falta aquí, es la boquilla, a diferencia de esto que ya lo tiene, vean, esto es lo que nosotros conocemos como boquilla, todo esto también puede ser en los pretiles, en los antepechos, estos remates que tenemos en los vanos o en los huecos, es lo que conocemos como boquillas, ¿qué otro aquí? Goteros, goteros, ¿qué es un gotero? Estas pequeñas terminaciones que tenemos en los balcones, para que el agua no se escurra hacia adentro, exacto, como su nombre lo dice, nosotros obligamos al agua a que gotee, no a que escurra, ni filtre, estas molduras, que bueno, hay distintos tipos de goteros también, pero estas que tenemos aquí, por ejemplo nosotros, se hace con una simbra precisamente, para darle la forma y el espesor de esta línea, toda esta línea es un gotero, entonces lo que hace es que el agua escurra sobre el muro, por gravedad, ya no deja subir nuevamente en el gotero, entonces obliga a que escurra, de lo contrario, si no están los goteros, pues bueno, logra meterse al plafón, y ya tenemos humedades en esta parte, pues los goteros son estas molduras, en las partes donde son necesarias, eso lo conocemos como gotero, y otro vano, vano, nos faltan un chorro, vamos a irnos más rápido, los vanos, son los huecos, los huecos, lo que conoceríamos como un hueco, esto es un vano, cualquier parte, que quede sobre un macizo, el macizo sería el muro, si esto no tuviera ventana, sería un macizo completo, pero entonces, sobre este macizo, si se hace una perforación, un hueco, que puede ser una ventana, un cancel, una puerta, a eso le conocemos como vanos, entonces ya sea, que sea un vano de una ventana, un vano de una puerta, es lo mismo, es un hueco, que otra aquí, repellado, repellado, reboco, o enjarre, es lo mismo, en distintas ubicaciones, al menos de aquí de la república, se conoce con esos nombres, reboco, repellado, o enjarre, es esto que están haciendo los maestros, después de la obra negra, esta mezcla de concreto, para darle, este, un acabado, a la construcción, y también para fortalecer los muros, es el repellado, también nos cubre de humedades, en algunas partes, si esto no tuviera el repellado, pues bueno, el block absorbería la humedad, y si aquí tenemos yeso, o otro acabado, pues la bota hacia esta parte, entonces el repellado, es esto que están haciendo los maestros, todo este repellado, la mezcla de cemento, cal, y arena, para darle el repellado, o revoco, o enjarre, es lo mismo, que otra, a ver aquí, aplanado o alisado, aplanado o alisado, es muy similar, pero bueno, el repellado, es esto, el acabado rústico, directamente, de lo que tenemos, de la aplicación, de la mezcla, entonces, si queremos esto, un acabado más liso, por eso es alisado, o aplanado, porque aplanaríamos, con otro, puede ser fina, de cemento arena, puede ser la marmolina, con cemento cal y arena, o puede ser, este, estuco, también, pues bueno, eso es, lo que sería el aplanado, el alisado, dar una textura, más fina, más liso, o afinado, también podría ser, a los muros, después del repellado, vamos a hacer un comercial, ahorita en lo que pasa, los de las tortillas, les recuerdo, que se suscriban al canal, no olviden, activar el botoncito, de notificaciones, es muy importante, con esta canción, del Baby Shark, los invito a que se suscriban, y a que dejen sus comentarios, siempre los leo, una, dos, tres, a ver, enrazar, 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 cuando hablamos de enrazar, los muros, el enrase, por ejemplo, en el block, o en el tabique, sería, hacia este nivel, cuando decimos, ya enrazamos los muros, es cuando, ya dejamos, el block, o las hiladas, de tabique, o el material, que sean los muros, al nivel de lo que va a recibir, ya la losa, la cadena, los cerramientos, independientemente, del sistema constructivo, que tengas, pues bueno, es hasta donde, dejamos la última hilada, del block, o del tabique, o del material, que vaya a ser tu muro, ese es el enrase, el nivel de enrase, es todo esto, en la construcción, en planta alta, en planta baja, en distintas etapas, de la construcción, eso es lo que llamamos, enrazar, que otro, apisonar, apisonar, la apisonar, se puede hacer, con la bailarina, o con el pizón, que es un elemento, plano, en la parte de abajo, en un póster, para maniobrar, y irle, como su nombre lo dice, pues es ir compactando, lo que tenemos, en la capa, ya sea del firme, de la tierra, o en la parte de arriba, después del colado, eso es lo que hacemos, el apisonar, es compactar, ir dando niveles, planos, a toda la superficie, más aquí, el peralte, el peralte, pues bueno, es la altura, altura, el peralte de los escalones, sería esto, la altura, que tiene, mira en mi cuarta, tiene 20 centímetros, esto tiene, 17 centímetros y medio, que va a ser nuestro peralte, de los escalones, de la escalera, pero también puede ser, peralte de la losa, el espesor de la losa, esto es un peralte, el peralte de algunos perfiles, de herrería, es eso, el peralte es la altura, que tiene cada elemento, que otra, la huella, la huella en la escalera, pues bueno, es esto, es esto, nosotros nuestra huella, bueno, las botas son más anchas, todavía que mi pie, tiene 30 centímetros, la huella de acá a acá, esto es una huella, esto es peralte, y esto es huella, que más, flotear, flotear, cuando hablamos de flotear, que los maestros, están floteando, a ver, préstame la flota, esta es la flota, y esto es flotear, cuando ya se le está dando, un acabado, por ejemplo, a la marmolina, o a el estuco, esto es flotear, darle este ejercicio, para que quede más liso, ir floteando todos los muros, son todos los que tenemos, o bueno, que apuntamos, como vocabulario, de la construcción, ahora vamos a hablar, específicamente, de la albañilería, o de lo que los maestros, conocen, que son nombres, que algunos, o la mayoría, yo no conocía, hasta que estuve en la obra, entonces bueno, pueden ser un poco raros, o para que va enfocado, cada concepto, pero bueno, los vamos a ver ahorita, empezamos, con el vocabulario, de albañilería, fierros, 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 que conocemos nosotros, como fierros, obviamente, no sé, el acero, los perfiles, los tubos, eso es lo que nosotros, conocemos como fierros, normalmente, pero, los maestros, cuando te dicen, cuanto mide, el peralte, por ejemplo, de un perfil, y se dice, ah bueno, miden, ocho fierros, a que se refiere con esto, a los centímetros, un fierro, es un centímetro, ocho fierros, pues ocho centímetros, entonces cuando un maestro, te diga, este, Arqui, faltan, como tres fierros, del espesor, del entortado, o algo así, pues bueno, esos fierros, son los centímetros, que más, líneas, a líneas, pues es lo mismo, en la medición, cuando te dicen, este, como tres líneas, o el espesor, del, de la mezcla, bueno, son cinco líneas, esas líneas, se refieren, a las líneas, del flexómetro, que en este caso, serían, pues los milímetros, entonces, cinco líneas, pues serían cinco milímetros, o medio centímetro, lo mismo, para cuatro, tres líneas, las líneas, son los milímetros, en la albañilería, que más, perros, los perros, el baile, con el perro, que conocen ustedes, como perros, pues obviamente, ahí está, miren, eso es lo que, normalmente, sería un perro, no, los perros, pues serían dos, o tres, o más, pero los maestros, conocen a los perros, estas varillas, dobladas, con esta forma, la mandíbula, de un perro, mordiendo, las reglas, para darle, la forma, a la boquilla, pues bueno, esto es lo que los maestros, conocen como perros, esto es un perro, entonces, para que ya sepan, en la construcción, si dicen, hace falta perros, no vayan a traer sus mascotas, no, cuervo, saluda, cuervo, así le dicen, no vayan a pensar, que yo le puse el apodo, pero se llama Antonio, va, a ver, que otro, el reventón, el reventón, el reventón, que sería, aquí, no, normalmente, que sería, donde nos fuimos ese día, donde nos fuimos ese día, pero, mi novia, está viendo este video, no es cierto, no es cierto, el puro show, bueno, eso es lo que sería, un reventón, normalmente, pero, en la albañilería, un reventón, esto es un reventón, miren, un hilo, que sirve, como referencia, para indicar, muchísimas cosas, ejes, líneas, niveles, en pisos, en muchas cosas, por ejemplo, al trazar, un reventón, de un punto, a otro punto, acá, si quisiéramos, mandar este eje, hasta allá, pues, mandamos un reventón, alineado al eje, que nos sirve, como línea guía, eso podría ser, una línea guía, un hilo, que nos sirve, de línea guía, tanto para dar niveles, en el espesor, de los muros, pues bueno, se ponen los clavos, se pone un clavo acá, otro abajo, se pone el reventón, al espesor, de los dos centímetros, que va a tener el repellado, y ya es como, se botan todos, los repellados, a ese nivel, entonces, nos sirven como referencia, el reventón, que es la línea, ¿qué más, qué más? Las maestras, las maestras, las maestras, son las que te reprobaban, hasta que te salvé, y te regalé la tesis, ¿cómo se llama tu tesis? Mi tesis, Museo del Alebrije, ¿de dónde? En San Agustín, que no te voy a decir dónde, pero bueno, las maestras, en la albañilería, es el espesor, que va antes, cuando están en la etapa, de repellados, o de firmes, las maestras, hacen una línea, con la mezcla, que le dan ya, el espesor, y esta, obviamente, haciendo uso del reventón, también, pues bueno, si marcan, una línea, acá ya, con la mezcla, al nivel, mueven el reventón, a la parte del centro, del espacio, ponen otra vez, la mezcla, hacia esta parte, otro en el otro extremo, y ya tienen indicadas, las tres montañitas, de hasta dónde, tiene que llegar, el nivel del firme, eso para el caso del firme, entonces, esas son las maestras, estas líneas, primerizas, con la mezcla, para marcar nuestros niveles, como referencia, lo mismo en los muros, aquí, antes de repellar, cuando está el bloque, la obra negra, repella primero, una parte, una línea, que sería la maestra, otra maestra, otra maestra, y ya después, todo, al nivel, para que quede todo, exactamente igual, entonces, eso es lo que usan, los maestros, y eso le nombran, maestras, el cuartillo, el cuartillo, el cuartillo, es donde, llevo al arquillo, el cuartillo, aquí, donde hay un cuartillo, bueno, a ver, tráete ese, ese todavía no es un cuartillo, pero tráetelo, ahorita subimos, a ver otro, un cuartillo, pues como su nombre, lo dice, o la creatividad, de los maestros, pues es un cuarto, de bote, por ejemplo, este, esta botella, la parte, en ese pedazo, este ejemplo, este es un cuartillo, lo que les sirva, a los maestros, para ir vaciando el agua, como una jícara, como una cubetita, eso es un cuartillo, para ir vaciando ahí, lo que vayan necesitando, los maestros, a eso lo conocen, como cuartillo, cuáles nos faltan, enchapar, enchapar, pues bueno, el enchapar, es, a ver maestro, que es enchapar, es la primera mano, de cemento, que le echamos a los muros, ándale, después de las maestras, es la enchapada, la enchapada, es como que lo más rústico, el repellado, y es puro cemento, puro cemento, al muro, y ya después de eso, pues viene el terminado, que es el repellado, del repellado, pero la enchapada, es lo primerito, puro cemento, directamente, al bloco, al tabico, al muro, y entonces, que otra, las moscas, las moscas, porque le ponen nombres, tan raros, así es, así es, son los antepasados, si verdad, tú no se las pusiste, 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 estas son las moscas, no manches, si no me las imaginaba, hasta que una vez, miren, esta sirve para las cimbras, las moscas, van sobre los muros, son unos elementos, y los podemos decir así, que se clavan, o se taquetean, a los muros, para apoyo, por ejemplo, después de esto, vendría, el polín, nos dice, el maestro Oscar, acá arriba, con unas tres moscas, cuatro moscas, en todo el largo, de este muro, ponemos el polín, y ya nos sirve, por ejemplo, para las viguetas, cuando es viguete bovedilla, para otro, no sé, unas duelas, lo que vaya a ser, pero como apoyo, son estos detalles, que son como de pedacería, de madera, con un pedazo de polín, esas son las moscas, el tacón, pues es igual, como apoyos, a las cimbras, y tenemos también, la cimbra de los castillos, de los castillos, lo que le da fuerza, a ese, mira, este sería el polín, y el tacón, este sería un polín, aquí vendría nuestra cimbra, si esto fuera un colado, para un castillo, se encofra con la cimbra, esto es un polín, y el tacón, es esto de acá, que hace que no se derrape esto, le da fuerza, para que no esté moviendo, la cimbra, entonces este es el tacón, el tacón, el tacón, el gavilán, gavilán es lo mismo, casi, ¿no? pero es más, ¿qué? más grande, sobre eso, más grande, se usa para las cadenas, para las traves, para las traves, es lo mismo, si un gavilán a este, y ya nada más, cuando estamos colando una cadena, se le ponen los gavilanes, otro kilo, es para endresar, ándale, la cimbra, para que quede, alineada, para el colado, o el encofrado, de las traves, y supongo que gavilán, le quiero dar lógica, a sus palabras, que tienen maestro, pero la lógica, que le veo yo, es que esto es como una ala, si lo ves de este lado, y si es una, una viga, pues de este lado, y de este lado, hacen como unas alas, y los gavilanes, pues tienen alas, ¿no? y como en pollito, ¿qué más? Chivo, 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 el chivo es el martillo, el chivo es el martillo, este es el chivo, este es el chivo, este es sagrado, es, el escudo, del mejor equipo, de México, de fútbol, y chivas, y chivas del Guadalajara, este es el chivo, el chivo, cuando él pásame el chivo, no lo vayan a madera, los maestros, no piensen que están albureando, es el martillo, el martillo, con forma de chivo, bueno, este si tiene más lógica, pero si lo escuchas de primera, y te dicen, pásame el chivo, puta, no, 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 la dama, la dama, la dama es la novia del Migue, del Migue, cachamos al maestro Migue, aquí con la dama, la vez pasada, la bailarina, la bailarina, lo que ya les comentaba, para apisonar, para compactar, es una máquina, eso es lo que, se conoce como bailarina, y también los maestros, lo vita, de hecho, en algunos comentarios, que ustedes me dejaron, en ese video, de la novia del maestro Migue, que en sus países, o en otros lados, lo conocían como la dama, a la bailarina, y bueno, creo que ya son todos, ahorita estuvimos pensando, conceptos, varias ideas, varias palabras, pero son las que nos acordamos, ya si, si van surgiendo nuevas, en el transcurso de la obra, las voy a apuntar, para una etapa 2, del vocabulario, espero que les haya gustado, este video, si fue así, me despido, con el Arqui Jorge, con el maestro Oscar, yo, Harto Sketch, espero que me apoyen, con su comentario, con su like, suscríbanse, no olvides, activar el botoncito, notificaciones, nos vemos, en un próximo video,